Bueno, déjame decirle a los padres y a las madres que en lo que van reuniéndose los demás, que es para mí un honor que hayan accedido a pertenecer con sus hijos al club de lectura, ya que con los teléfonos de ellos que están definitivamente son los que están autorizando esta participación, una actividad como esta es algo muy interesante y tenemos la participación y el apoyo de una de las figuras de la literatura dominicana, actualmente más importante, el presidente de la Asociación Nacional de Escritores. El señor Aquiles Julián está con nosotros iniciando este proyecto, del cual me siento muy orgullosa. Entonces, Aquiles Julián va a tener unas palabras de motivación para todos ustedes. Lea, ¿y tú quieres decir algo? Sí, pero... ¿Qué te quieres decir? Sí, mami, que el profe es que mami pensaba que usted no sabía que yo estaba aquí. Pero claro que yo sé que tú estabas ahí, mi amor. Te saluda desde un principio. Es que ella pensaba que yo no estaba en la reunión. Yo fui la primera que entré, profe. ¿Quién es esa, profe? ¿Eh? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Yo no sé qué. ¿Cuál? La que habló ahora mismo. Esta es Leangy, de cuarto D. Vamos entonces a escuchar a nuestro presidente de la Asociación Nacional de Escritores. Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Aquiles Julián. Soy el presidente de la Asociación Nacional de Escritores de República Dominicana, Centro PEN RD Internacional. Y para mí es un gran orgullo, un gran honor estar compartiendo con ustedes, todos ustedes, tanto los niños como los padres, como los maestros, en esta inauguración del Club de Lectura y Aprendizaje Juan Pablo Duarte, que coordina la escritora y profesora Inocencia Vega. Es muy importante esta actividad porque la lectura expande el cerebro. La lectura desarrolla el cerebro de las personas. Cuando las personas no leen, sus oportunidades y su vida se limita. Cuando la persona leen, sus oportunidades y su vida crece, se expande, se amplía. ¿Por qué? Porque no solamente estamos entendiendo las cosas que nuestra experiencia nos permite entender, sino también estamos entendiendo las cosas que otras personas entendieron. Estamos viendo la vida a través de los ojos de otras personas y la lectura es fundamental para el desarrollo de la inteligencia. De hecho, una de las cosas que más miden las pruebas de inteligencia es la lectura. Chequeen, están diciendo que no se escucha. Tú me escuchas Inocencia. Se escucha todo igualito. Ah, porque hay personas que tienen que subir. Se escuchan. Tienen que subir el volumen al equipo que tengo que utilizar. Ok, entonces, pues como le decía, una de las pruebas de la inteligencia es la capacidad que la persona tiene de leer y de entender. Y para mí es maravilloso porque es en la edad, joven en la edad, por donde comenzamos, ¿verdad? La escolaridad, donde uno aprende a tomarle amor a la lectura. Está este grupo, este club de lectura y aprendizaje. Fíjense que dice lectura y aprendizaje. Es decir, que no solamente vamos a leer, sino que también vamos a aprender. Y además vamos a conocer personas, vamos a proyectarnos, vamos a socializar. Una de las cosas por las que queremos grabarla es porque esto va a quedar como un histórico. Imagínate que dentro de cinco, diez años, tú puedas ver tus inicios como expositor, tus inicios como una persona, como lector, como una persona que explica algo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y los padres podrán ver yendo un histórico también del desarrollo intelectual, cultural y educativo de su propio hijo a través del tiempo. Así que, bienvenidos a todos. Nos sentimos felices de esta actividad. Nos sentimos muy contentos. Y ahora todo está para ustedes, para que se luzcan. Y yo voy a estar aquí aplaudiéndolos. Gracias. Muy bien. Entonces, yo ahora voy a estar compartiendo la pantalla. Porque aunque ellos leyeron la biografía, otros niños no tuvieron la oportunidad de leerla. Entonces, la exposición va a ser de la siguiente manera. Como yo se la distribuí en el grupo, no sé si están todos presentes. Tenemos ya a los expositores. Tenemos a Alexa, tenemos a Isairi. Alexa. Tenemos a María Delgado, que también es otra de las expositoras. Bueno, entonces yo voy a compartir la biografía. Yo también. Según yo vaya llamando por su nombre, ¿de acuerdo? A ver si puedo compartir pantalla ahora. Tenemos padres ahí, bebé Aquiles. Muy magnífico. Eso es un gran momento. Sí. ¿Pueden ver la pantalla? No, yo no la veo. No se ve nada. No se ve, no se ve. Dice que empezaste la función, pero todavía no se ve la lámina. ¿Se ve? No. No. Dice que empezaste la función, pero todavía no ha subido la lámina. A mí me dicen. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya sí? Ya sí. Sí, sí. Ok. Entonces, vamos a ver, porque estamos ahí. El primer día, ustedes saben cómo es. Esto es en vivo. Ajá. Entonces, tenemos. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Esa parte de la introducción, dijimos que le tocaba a Raimi. ¿Está Raimi presente? ¿Cómo es esto, profe? Dice que no se escucha nada. Estoy escuchando. Aquí. Dime. Gracias. Inocencia, activa tu micrófono. Profe, activa tu micrófono. Sí, sí. Gracias. Ya, Raimi está presente. Para que lea la primera parte, que le toca a él. No se ha conectado Raimi. De los que están presentes, lea, Angie, por favor, léeme tú la introducción. Ok, profe. El pensamiento del patricio Juan Pablo Duartes X está basado en el liberalismo que fue el sistema filosófico, económico y político surgido en Europa a mediadas del siglo... Profe, se me fue el siglo XVIII. Ah, en el siglo XVIII, cuyo propósito fue promover las libertades civiles y opuestas a cualquier forma de despotismo. Apelando a los principios republicanos, constituye la corriente en la que se fundamenta el Estado de Derecho como la democracia representativa y la división de poderes. De ahí que aboga principalmente por el desarrollo de las libertades individuales y, a partir de estas, por el progreso de la sociedad, también de donde todas las personas sean iguales ante la ley. Sin privilegios ni distinciones, el acatamiento de un mismo marco jurídico que resguarden las libertades y el bienestar de las personas. Bien, vamos a ver. Cuya finalidad es lograr una república libre y soberana en el marco de la conmemoración del bicentenario del natalicio de este prócer y en base al programa que viene desarrollando el Ministerio de Educación. Como técnico docente nacional en la Dirección General de Adultos, vinculando a la promoción y exaltación de los valores éticos y cívicos. A través del presente trabajo, nos proponemos rendirles tributos a este ilustre dominicano por sus méritos y aportes a la patria. Muy bien, Leanne, gracias. Vamos a tener ahora a Rebeca con los datos biográficos. Rebeca. Si Rebeca no está, que lo lea una niña de cuarto de que vi que estaba presente también, no me acuerdo del nombre. Adriana. Adriana. Ajá, está activo. Dice, Juan Pablo Duarte y Díez nació en la ciudad de Santo Domingo el 26 de enero de 1813. Sus padres fueron el concomenciante español. Juan José Duarte y Díez nació en la ciudad de Santo Domingo el 26 de enero de 1813. En la ciudad de Santo Domingo el 26 de enero de 1913. En la ciudad de Santo Domingo el 26 de enero de 1813. Siendo los más conocidos, Vicente Celestino, comerciante de madera y rosa, quien se desempeñó como periodista y maestra. Ambos tuvieron una activa participación en la causa de su hermano. Ya. Luego de que las tropas haitianas dirigían por Tauzain, los huertures llegaron al país en 1801 tomando posesión de la ciudad. De Santo Domingo, la familia Duarte solía así Puerto Rico y regreso al país luego de terminada la guerra de la Reconquista en 1809. En sus negocios de efectos de marina y ferretería situados en la margen. Acidente del río Asoma en la zona conocida con el nombre de la Atarazana. Belleció en Caracas, Venezuela el 15 de julio de 1876. Sus restos descansan en el alta de la patria junto a los inmortales Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella y Castillo. Muy bien. Ya. Sigo leyendo. Espera un momentito. Espera un momentito. Inocencia. Vale. Gracias, Dani. Ay, Dios mío. Qué cosa. Lo que pasa es que estoy también respondiendo mensajes de niños que están tratando de entrar y que tienen dificultad. Sí. Eso tú no lo has leído. Ah, pues ahí se proba. Bien. Sus estudios están a cargo, muchas gracias, Adrián. Sus estudios están a cargo de Ángel Rivas. Ángel Rivas está presente. Ángel Rivas. Dios mío, Ángel no ha podido entrar, parece. Bueno, profe. A este paso. Sí, alguien de los que no ha leído, entonces que lean sus estudios. ¿Quién se anima? Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¡Empieza! Vamos a ver quién están presentes, déjame ampliar esto. Yo no estoy viendo, no lo siento todos. Profe, yo no veo la... Ah, ya lo... Vamos a ver, ¿quién lee los estudios de Juan Pablo Duarte? Por favor, alguien que se anime. ¿De los presentes? Vamos, la que se animó. Profe, yo a Adriana. Ay, Adriana. Adriana, ¿qué leíste? De los que no hayan leído, mi amor. Ok. Gracias, Adriana, por tu disposición. ¿Quién más? ¿Quién fue que dijo yo? Profe, están tímidos. Sí. Sé que fue que es el primer día. Sí. Sus estudios. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ay, Dios mío, no vaya el tiempo. Profe, yo no dije yo, pero yo quiero leer. Ajá, léelo. Justin, léelo. Soy Justin. Es que... Sí, sí, Justin. Las primeras lecciones de su educación formal. De la... Reci... 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 Primero su madre y luego con su profesora de apellido Montilla quien dirigía una pequeña escuela de aquí pasó a una escuela primaria de varones donde Dios tempranamente muestra de poseer una inteligencia privilegiada privilegiada más tarde fue admitido a la escuela de don Manuel Aibar Aibar aquí completó sus conocimientos de lectura escritura gramática y armética elemental después de dos cuantos de unos cuantos años niño aún recibió clases de 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 libros para luego pasar ya un adolescente a recibir la orientación de 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 los más sabios profesores de la ya prof ok continuamos aquí miren la reunión dice que se va a terminar en 10 minutos cuando se caiga la reunión vuelven y entran por favor de acuerdo está bien prof seguimos aquí ok prof 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 ¿por qué se va a como rayos? recién cerrada universidad universidad santo domingo el doctor juan troncos 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 con el estudio filos filo filosofía y derecho romano aquí también presión prueba de un gran vocación de su superación de amor por los estudios a la edad de 15 años fue invitado por sus padres a Inglaterra vía nueva iba Nueva York para que completase sus estudios desde allí pasó Francia y posteriormente a España en Europa con evoluciones evolucionadas entonces por el romantismo del liberación 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 el nacionalismo y el socialismo un tópico de imprensión de los ambientes evolucionarios de época 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 Duarte fue testigo del régimen de libertades de los derechos que vivían los europeos mostró especial interés por las reformas del Crowell los caminos cambios producidos en Francia pero sobre todos los acontecimientos en España y las reformas de la corte de Cádiz en España residió en Barcelona fue entonces cuando comenzó a perfilarse el ideario político de Juan Pablo Duarte cuando el nacionalismo y el liberismo de fundar un sobre un fondo romántico expone los dominicanos eran un pueblo con identidad propia que los hacía dignos de la independencia política alcanzada está la nación debía organizarse sobre la base de institución de la democracia representativa que a su vez era fruto de pensamiento liberal este último chico le falta ese pedacito profe aquí les profe yo puedo leer las cinco pero está asignado a alguien vamos a terminar este pedacito sigue ahora otra persona si no está profe dime profe espérate mi amor tú vas a llegar profe profe niños están grabando la reunión y va a salir con muchas interrupciones a partir de su a partir de su retorno en 1833 en su país Duarte se dispuso a llevar a la práctica sus ideas Duarte trabajó durante durante para promover la idea de la independencia de la nación crea creando una compañía de teatro la filantropica filantropica representaba obras que despertaran la conciencia de la ciudadanía y la organización secreta de trinitario trinitario a través de cual se fraguaron los panes que llevaron a la independencia de la república dominicana hay aquí del dominio de de 22 años en 1844 gracias Justin entonces vamos a tener los antecedentes a ver con quien tiene que estar hallando la pantalla no pueden estar haciendo eso por favor profe díganle que dejen de estar rayando la pantalla que cuando van a leer no se ve nada es verdad profe que ahorita yo me no sé profe hay un lapicito que yo creo que por ahí es que ellos escriben sí pero que no pueden estar haciendo eso no tienen que poner manos para nada simplemente leer cuando le toque y tener su micrófono apagado por favor los antecedentes le tocan a Emily Emily está presente Emily Emily profe lo que están rayando la pantalla le aparece en la en en la cosa quiero una muchachita profe miriel entonces profe están rayando la pantalla donde uno está leyendo yo yo de ojo si miren la la reunión es posible que se caiga vamos a esperar a que termine de caerse y luego vamos a retomar por favor no me rayen la pantalla cuando entremos otra vez porque entonces ok por favor mis amores no me rayen en la pantalla porque entonces se nos daña el trabajo el maestro el escritor está grabando la reunión porque dijimos que íbamos a hacer a compartirla si la rayamos no estamos haciendo lo estamos dañando si la persona que le toca ahora no está vamos a ver si de la de la vecina de donde Jovina uno de los hijos me ayuda con esa parte Rafael que está presente antecedente sin motivación yo no veo a nadie yo tampoco pero la pantalla está negra no se ve nada tranquilos ya 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 me ve lo que pasa que no estoy compartiendo lo que tengo que compartir me ve profe yo no la te voy por favor tranquilos profesora eran 22 y hay 18 tranquilos que me enchante por favor que esto es en vivo hagan silencio mi gente están poniendo nerviosas no encuentro no encuentro lo que voy a compartir ahí se ve sí ante 70 minutos eso le toca a Emily si Emily no está entonces yo quiero que de donde la vecina Jovina uno de los niños Rafael si está presente lo lea Rafa lo voy a leer yo profe Manuel no está presente no está presente ok tiene los micrófonos los demás por favor profe ajá usted lo sabe se ve pequeño sí ahora sí ahora espera está apagada la cámara ya ya vamos a leer ponte ya para que prenda la cámara están rayando la pantalla otra vez no le den el lapicito ya en fecha del 9 de febrero del del mil mentira 22 el presidente Juan Juan Pierre Juan ayer llevó a cabo una a cabo una in información a las personas oriente de la isla de Santo Domingo y la declaró de manera oficial unificando las luchas eran entre entre Boyer y la Boyer y la colonial y 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 O ayudaron a aprender a producir una migración activa de colonos. Los estados pretendían tener la isla en manos de las potencias imperiales, mientras que, por otros lados, en el gobierno externo habitando, el gobierno externo buscaba salvar de su propia seguridad. Seguridad nacional. También llevó a la clausura de la universidad y finales. Digo, finalmente, la eliminación. ¿Por qué se cayó la llamada? ¿Se cayó la llamada, fue? La eliminación de la élite colonial y la creación de una nueva clase dominante. Una. 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 Creación de una nueva clase dominante. No, eso es lo que yo tengo. Pero fui ahora ¿Quién va a hacer? Ochoa No, pues yo lo entendí Oigan tú, con lo menos están bien Profe, dígale a todos Apaguen los micrófonos Para que se pueda escuchar mejor Se están escuchando Por favor, regálale caso a Angie Mira, aquí quedó Inocencia, sigue Josué Ayudándome a la gente Ok, está Mira Una burguesía Una burguesía Una burguesía En En alineación En alineación con Con el régimen De Boyer Una de las Primeras Disposiciones Del gobierno Del gobierno Haitiano Fue la Abolición Fue la abolición De la Esclavitud Y Decreto Y Decreto 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 En el ejército En el ejército En el ejército Haitiano Fue No En el ejército Haitiano Todos los jóvenes Entre 16 y 25 años Dicha 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 medida Dicha medida Hizo que la universidad De Santo Domingo Perdiera sus estudios Perdiera sus estudiantes Y por ende tuvieran que cerrar sus Sus puertas El 14 de El 14 de Noviembre De Mil Mil Ochocientos Veinticuatro Boyer Estableció El Boyer Estableció El francés Como idioma Oficial Único Y Obligatorio En En los actos De los Tribunales Del Estado Civil Y de los De los notarios Públicos En Todas En toda La isla Después de haber Viajado Gran parte De De Europa Por 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 Cuestión Por Cuestiones Académicas Entre Mil Ochocientos Veintiocho Y Mil Ochocientos Treinta Y Durante 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 Duarte Ah Duarte regresó A Santo Domingo Decidido A iniciar Un movimiento Revolucionario Que Con Que Conllevara A la Independencia Nacional Con el Nombre De República Dominicana Muchas Gracias Josué Y Emanuel Reimi Como tú No llegaste A tiempo La parte Tuya Te toca Esa parte Ahora Pero Ya Apaguen Los micrófonos Cuando vaya Cuando una Persona Vaya A leer Por favor Reimi Toca Esa parte Esa parte Sí El Proje Ideólogo Y Creador Nuestra Nacionalidad Funda Funda La Trinidad Trinitaria El Dieciséis De Julio De El Mil Ocho Cientro Treinta Y Ocho Sus Ideas Mayor Echo En En La Sociedad Que Respondía A Una Estructura Es Luz Celular Tenía Por Lema Dios Patria Y Libertad Y Sus Primeros Miembros Fueron El Pro Juan Pablo Duarte Juan Citro Y Citro Pérez Pedro Alejandro Piña Piña Mancito De La Cocha Feliz María Luis José María Serra Benito José Felipe Felipe Alfaro Y Juan Y Juan Nepomuceno Rabelo Más Tarde Se Integran Se Integran A Esta Organización Los Patriotas Ramón Matías Mella Y Francisco De Rosario Sánchez Ya Ok Estamos entonces Con el Su Primer Exilio Primer Exilio A ver A quién Le toca María Delgado Está Presente María Delgado Tu Tu parte Te toca Ahora Su Primer Exilio Profe Póngame A mí Si ella No Está Por favor Lea Angilela Tú Entonces Vamos a Ganar Tiempo Ok Profe En 1843 En Pleno Preparativo Para Organizar El Movimiento De Independencia Duarte Tiene Que Abandonar El País De Manera Clandestina Hacia Curazao Por Su Conducta Insurgente Donde Le Sorprende La Noticia De La Muerte De Su Padre El 25 De Noviembre De Ese Año Entonces Duarte Le Escribe Una Carta A Su Madre Vender El Negocio Familiar Para Financiar La Revolución Independentista Y Así Puedes Regresar A Su Amada Patria En Su Ausencia Sánchez Tuvo Que Tomar Las Riendas Del Movimiento Y Realiza Una Alianza Con El Sector Separatista Conservador Encabezado Por Tomás Bobadilla Y Briones Y Pedro Santana Surgiendo El Manifiesto Del 16 De Enero Del 1844 Todo esto Junto Con La Ayuda De Muchos Que Querían Librarse Del Dominio Haitiano Que Gobernaba Sobre Los Dominicanos Lo Que Condujo A Proclamación De Independencia Nacional El 27 De Febrero 1844 Ok Sigo Declarada La Independencia Del País Siendo Recibido Apote Oficamente Como Padre De La Patria Y Designando Sele Como General Del Ejército Y Vocal De La Junta Central Gobernativa Que Gobernaba La Naciente República Duarte Tenía Un Concepto Definido De La Nación Dominicana De Sus Integrantes En Esa En Esa Época Redactó Un Proyecto De Constitución Donde Plantea La Necesidad De Que Los Dominicanos Tuvieran La Ley Fundamental Para Poder Gobernar El Artículo 18 Expresa Lo Siguiente La Nación Dominicana Es Libre E Independiente Y No Es Ni Puede Ser Jamás Parte Integrante De Ninguna Potencia Ni El Patrimonio De Familia Ni Persona Alguna Propia Ni Mucho Menos Extraña El Artículo 20 De La Constitución De Duarte Es Muy Atinado Y Dice La Nación Está Obligada A Conservar Y Proteger Por Medio De Sus Delgados Y A Favor De Leyes Sabias Y Justas La Libertad Personal Civil Individual Así como La Propiedad Y Además Derechos Legítimos De Todos Los Individuos Que La Componen Sin Olvidarse Para Con Los Extraños A Quienes También Se Les Se Les Se Les Debe Justicia De Los Deberes Que Compone La Filantropía En Su Proyecto De Constitución Dice La Dice Con Claridad Que La Bantera Dominicana Puede Cobijar A Todas Las Razas No Incluye Ni Ni Da Predominio A Ninguna Su Concepción De La República Era La De Un Patriota Republicano Anticolonial Lista Liberal Y Progresista El Manu Cristo De Constitución Elaborado Por el Patricio Apenas Tenía Diez Páginas Dado A Conocer Por su Hermana Rosa Duarte Demuestra Los vastos Conocimientos Adquiridos Por Este Ilustre Dominicano En Asuntos Constitucionales Con carácter Liberal Y Democrático Su Cómoda Condición Social No Fue Motivo Para Renegar Sus Conviciones Convicciones Ideológicas Y Políticas Este Estaba Previsto Para Ser Presentado En La Asamblea Constituye Que Finalmente Se Celebró En San Cristóbal Pero Para Esa Fecha Duarte Había Sido Desterrado Por El Despota Pedro Santana De Acuerdo A Historiadores Este Texto Incluso Debió Ser Escrito Entre Marzo Y Julio De 1844 Muchas Gracias Leangi Vamos a Tener Ahora A Muy Bien Vamos a Tener Ahora A Milady Con Juan Pablo Gatti Su Proyecto No Espérate Espérense Que Se Me Faltó Esto Esto Está En Vivo Señores Ay Dios Mío Esta Parte Si Leímos Esta Bueno Parece Que Esta Después Vamos A Isairi Y Alexa Con La Diferencia De Santana Y Segundo Estilio Y Comienza Isairi A Isairi Bosque Un Dos Teto Divertas El Gris Piato Acorda Diferencia Con Santana Segundo Exilio Enviando A Compartir Al Ejército Haitiano En Haitiano Entra En Contradiciones Con Pedro Santana Teniente Jefe Del Ejercicio En Ejercito En El Sur Del País Y Uno De Los Principales Caudillos Del Sector Conservador De Tendencias Colonialistas Colonialistas Y Anexionista El El 26 De Mayo Del Año 1844 Del Año 1844 Tomás Tomás Bolvadilla Purista Y Primer Gobernador De La Nueva Junta Propuso Que La República La República Fueran Protectoras Protectorado De Francia Como Dicho Como Dicho Sector Se había Aduñado Aduñado Del Poder Y Tenía Continúa Tenía Mayoría En La Recién Tenía Mayoría En La Recién Creada Junta Central Gubernativa Para Imponer La Comerción Del Nuevo País En Protectorado Francia Francia El Nueve Junio Francia Francia El Nuevo De Junio Duarte En Campes 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 Junto A Sánchez Un Golpe De Estado Que Destituyó A Bombardilla Y Sustituyó Los Miembros Conservadores De La Junta Central Por Por Otros Liberales Están Nueva Junta Ahora Encabezada Por Sánchez Envió A Duarte Y Amaya Región Norte A Conseguir Apoyo En Julio Ejército Del Norte Pro A Duarte Como Presidente Ok Vamos a Continuar Ahora Con Alexa Ay Alexa Como Señal Agradecimiento Por su Aclamación Como Presidente De La República Escribe Una Carta Donde Expone Las Razones En Que No Puede Aceptar Estas Nobles Funciones Aquí Transcribimos Un fragmento De la Carta Del Creador De La Patria Duarte Fragmento De La Carta Dirigida El 20 De Julio De 1844 Por Duarte A Los Habitantes De Puerto Plata Rechazando La Presidencia De La República Que Le Era Ofrecida Por Los Pueblos Del Cibado Dijo Norte Del País Publicando En El I Los Procedes Escritores Sed Felices Hijos De Puerto Plata Y Mi Corazón Estará Satisfecho Aún Exonerado Demando Que Queréis Que Obtenga Pero Sed Justos Lo Primero Si Queréis Ser Felices Es Ese El Primer Deber Del Y Sed Unidos Así Apagaréis La Tea De La Disco Diá Y Venceréis A Vuestros Eneminos Y La Patria Será Libre Y Saga No Tendré La Mayor Recompensa La Última A La Que Aspiró A Los Veros Libres Felices Independientes Y Tranquilos A A Pestar De Que Duarte No Aceptó Santana Protesta Y Apoyándose En El Ejército Del Sur Entró A Santo Domingo El 12 De Julio Originando Un Contragolpe De Estado Y Disolvió La Junta Que Preside Sánchez Creando Otra En Agosto Santana Dispuso El Apresamiento De Duarte Quien Se Rehusaba Volver Al Dominio Extranjero Sin Embargo Se Dejó Apresar Para Evitar Una Guerra Civil Que Pudiera Ser Aprovechada Por Los Haitianos Y El 10 De Septiembre Santana Declaró A Duarte Sánchez Mellas Y Otros Liberales Traidores De La Padre Enviando Al Exilio En Hamburgo Tras Un Bebé Estancia En Hamburgo El 30 De Noviembre Se Tras La Guarilla Donde Su Familia Completa Ahora Su En La Miselia También Había Sido Desterrada En Su Apunte Rosa Duarte Edición Y Notas De Emilio Rodríguez De Mauricio Dice Cuando Santana Arroja De la Tierra Natal A Doña Manuela Diez Y a Sus Hijos Se Refugia En Caracas Donde Sufre Sus Sus Más Largos Informos Una Carta Diría Juan Pablo Duarte Por su Evento Juan Isidro Pérez Y Escrita En Cunama Cunama El 25 De Diciembre De 1845 Dice Vive Juan Pablo Duarte Glóriate En Tu Ostras Sismo Y Que Se Glorien Tu Santana Madre Y Toda Tu Honorable Familia Mándame A Decir Por Dios Que No Se Morirán Ustedes De Ignacio Mándamelo Asegurar Porque Esta Idea Me Destruye Nada Es Sufrir Todas Deprivaciones Cuando Se Padece Por Por La Patria Y Con Una Conciencia Tranquila Mándame Asegurar En Tu Primera Carta Que No Parecerán De Hambre En Febrero De 1845 Estando En Caracas Recibe La Noticia Del Fusilamiento De María Trida Sánchez Asumiéndose Culpable De Esta Muerte Y Rechazando La De Alentar Una Guerra Civil Duarte Desaparece De La Vida Pública Internándose En En Selva Venezolana Después De Describir Su Libro La Cartera De Prós Cripto Se Cerradilla En La Ciudad De Angostura Donde Pierde Todo Contacto Con Amigos Y Familiares Por Más De 15 Años En 1861 En 1861 Debido Una Vez Más A Las Invasiones Haitianas El Desorden Interno Y Su Mal Gobierno Santana Volvió El País En Una Colonia Española Conocida Como La Anexión A España Por Esta Acción Fue Galardonado Con El Título De Márquez De Las Carreras Por La Reina Isabel Segunda En 1862 Duarte Reaparece En Caracas Para Organizar Junto A Su Hermano Vicente Celestino Una Pequeña Expedición El 24 De Marzo De 1864 A Su Hermano Vicente A No Pro De Marzo De 1864 Duarte Regresa A Santo Domingo Para Ponerse A Las Órdenes De El Gobierno Restaurador En Armas De Santiago De Los Caballeros Este Gobierno Decidió Nombrarlo Su Presente En El Exterior Con La Misión De Obtener Apoyo De Venezuela Y De Los Demás Países En La Lucha Militar Contra España No Otra Otra vez Pro Yo no he Conocido No Dime Que Pro Otra vez Oh Eso Ya Está Ocupada Se Apagó El Microfone La Cámara Vamos a Esperarlo Ay gracias Alexa yo no me he dado cuenta que tenía el micrófono apagado entonces Franker está presente Franker María Delgado María Delgado, ¿puedes leer el tercer exilio? sí le voy a tirar a ver si entra haga un silencio, Zamora y cierren sus micrófonos ya me pongo María, esperamos por ti María ya el 7 de julio de 1844 durante fue enviado como consul al exterior con el objetivo de recolectar fondos para la causa restauradora la decisión no buscaba más que sacarlo del camino hasta hasta hipotesis sin embargo no ha sido comprobada aunque la actitud del gobierno restaurador no fue y no fuera esa la misión encargada a Duarte terminó por convertirse en otra especie de silio al partir a Patricio al Patricio se le habla había cedido una pensión honorífica terminaron incumplidas y Duarte se quedó con su familia suscitiendo de una fábrica de velas en Venezuela a pesar de que el presidente Ignacio María González le pidió que regresara esta vez la ausencia fue definitiva y Duarte moriría el 15 de julio de 1876 en Caracas sus restos fueron trasladados a su asuelo dominicano en 1884 irónicamente por el gobierno de Ulieses de Ascedencias Haitianas quien lo declaró padre de la patria junto a Francisco de Rosario Sánchez y a Matías Ramón Mella sin embargo no fue hasta 1944 que los restos de los tres héroes nacionales fueron sepultados en el lugar donde se realizó el disparo que lo hizo legendarios el artal de la patria su actual morado gracias Marín nada nada ahora vamos a tener a Matthew con sus escritos Matthew está presente Matthew parece que no ok ok vamos a ver quien de los presentes lee esa parte ay profe yo sé que yo leo 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 profe ok eh blader que tiene zte vamos suscritos empiezan que el tiempo avanza la mayoría de las obras del fundador de la república el insigne Juan Pablo Duarte no fueron publicadas y lamentablemente eh gran parte de ellas desaparecieron especialmente en el sirio según lo expuesto fue su hermana Rosa se conserva un romance en el que se describe la partida al destierro forzado por Pedro Santana en 1844 este recibe el nombre de la el nombre de la cartera de proscrito además escribió otros poemas como suplica desconsuelo ant antifona y Rosa escribió entre abril y junio de 1844 el primer proyecto de constitución gracias tú eres Mariana sí enseñanzas cívicas le toca Adela profe ella me dijo que ella no lo puede leer porque la cosa no le entra y quién es usted mi lady mi lady pues lee tú esa parte que la tú se me perdió pero te quedo tan chiquito ok entre sus entre sus principales frases y pensamientos estamos aquí de nuevo para terminar las próximas reuniones no se preocupen que vamos a tener menos dificultades es que estamos iniciando y los inicios son así mi lady conciénduma por favor si está entre entre principales frases y pensamientos o nacionalistas se encuentran soberanía toda ley supone una autoridad de mala la causa eficiente y radical de esta es esencial al pueblo e impredecesible de su soberanía leyes la nación está obligada a conservar y proteger por medio de las leyes sabias y justas las libertades personales civiles e individuales así como la propiedad y demás derechos legítimos de los individuos que la componen política la política no es especulación es la ciencia más pura y más digna después de la filosofía de ocupar inteligencias nobles autoridad toda autoridad me voy yo coño pero esta vaina por favor ¿qué? hagan silencio con arreglo a la ley es legítima y por tanto y por tanto despacio 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 mi amor para que lo haga mejor ay ay se dobló a gobernar ni está en la obligación de obedecerla patria nuestra patria debe ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla nacional el gobierno debe mostrarse justo y enérgico o no tendremos patria y por concediente ni libertad ni independencia nacional honestidad política las cosas del mundo deben manejarse con horrandez y la política debe ejercerse con desinterés económico justicia y patriotismo el amor a la libertad la libertad debe ser amada de tal modo que nos sintamos obligados a vivir en pensamiento en el sentimiento y en la acción considerándola como lo más apreciado de la vida ya ya ajá idea de educarte ahora a quien le toque esa parte yo profe ok empiezo un momento esa patriota de marcada relevancia para los dominicanos fue un político escritor que usó su pluma para heredarnos su vocación política honestidad ampla cultura e inteligencia además de sus encantos personales Duarte murió exiliado lejos de su patria en Venezuela pero nos dejó su legado más importante y que debe ser siempre recordado por los dominicanos el ideario de Duarte recoge para parte de sus pensamientos y liderazgo Duarte escribió de diversos de diversos lemas y en los mil los demostró es doble dones y sapienza este es importante este importante registro bibliográfico recoge las cualidades humanas y patrióticas de nuestro Juan Pablo entre algunas de las frases más como como usadas de este histórico líder tenemos a saber ya ok ahora tenemos el juramento de los trinitarios a cargo de Dalis B Dalis B está Dalis B si no está Dalis B vamos a Mariana quítame con eso por favor ok voy en el juramento trinitario en nombre de en nombre de la santísima angustísima e indivisible trinidad de dios omnipotente un momento prof de dios omnipotente por mi honor y mi conciencia en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte persona vida vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y pero profe profe yo estoy intentando agrandar y no no se quiere hablar tú no lo ves bien no ok María Alice tú lo ves bien ahí no rosa yo lo veo bien no pero ¿dónde ella va? por San Pablo Marte la gente estaba discutiendo y a implantar ¿quién sigue? ¿tú la ves Reidy? ¿eh? ¿tú la ves? Juan Pablo Duarte cooperar con yo la veo pero no muy bien yo la veo profe Lela tú entonces soy mi persona de vida y viene a ser la leo yo profe sí Lela profe yo le voy a leer dame un segundo un segundo espérese profe espérese profe ya voy ok ok el nombre de la santísima augustísima e invisible trinidad de Dios omnipotente juro y prometo por mi honor y mi conciencia en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte cooperar con mi persona vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre soberana e independiente de toda dominación extranjera que se dominará república dominicana la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesados con una cruz blanca mientras tanto seremos reconocidos los trinitarios con la palabra sacramentales Dios patria y libertad así lo prometo ante Dios y el mundo si tal hago Dios me proteja y de no me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo gracias Angie vamos a continuar estamos terminando ya con el legado el legado está a cargo el legado está a cargo de Ashley Ashley estoy aquí ok mi amor comienza Duarte logró fundar una república que a través del proceso de votación daría lugar a una democracia donde todos los ciudadanos serían libres e iguales los viajes de estudios que realizó a Europa es en su adolescencia continente donde se debatían imponían ideas liberales resultantes de la revolución francesa incluyó mucho en sus actitudes posteriores en las luchas independ 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 es considerado héroe nacional y padre de la nacionalidad dominicana apóstol del nacionalismo la democracia y justicia social y su fidelidad absoluta al ideal trinitario además se le atribuye ser el precursor el precursor del teatro dominicano al ser el primer el primero en promover eventos teatrales mediante mediante la sociedad la la fila la filantropia y la y la dramática las cuales tenían como fin presentar obras teatrales alusiva a la libertad dominicana una de sus frases más emblemática fue sin lugar dudas vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor la cual dejó una gran impronta en la en el pueblo de dominicano muchas gracias está winnie ve ahí winnie ve está si winnie ve no está entonces vamos a dejar de compartir pantalla para hacer como una conclusión final vamos a ver si el señor que nos tiene que palabra nos tiene de recomendación el grupo y luego a mi sola el señor Aquiles Julián Aquiles cuéntenos déjenme decirle que esta experiencia ha sido maravillosa y felicito a cada una de las personas de los jóvenes que leyó y participó realmente estuve muy feliz mucha fluidez mucha capacidad de expresarse y además mucha actitud de participación de colaboración todo eso es maravilloso incluso los problemas siempre los problemas son oportunidades fíjense que pese a que se acababa la grabación pues volvíamos y nos conectábamos y eso es un ejemplo también de enfrentar los problemas con una actitud de solución no llorar por los problemas sino estar entendiendo que los problemas suceden y que uno le puede buscar una solución realmente estoy feliz sorprendido muchas felicitaciones son tremendos estudiantes y van a ser tremendos profesionales sus padres deben estar súper orgullosos de ustedes y sus maestros y yo estoy realmente sorprendido y encantado gracias Aquiles el profesor Carlos Martínez está por ahí si quiere decirnos algo por supuesto que por supuesto que si me escuchan bien si bueno yo también igual que el señor que acaba de compartirnos su experiencia esto de verdad súper emocionado y maravillado de verdad que primero niños y jovencitos que están presentes de verdad yo soy uno de esos que me siento orgulloso de ustedes aunque no soy su maestro yo soy coordinador del primer ciclo de nivel primario pero nos une una causa que es la misma escuela y qué bueno que ustedes dedicaron ese momentito para algo tan valioso que le va a ayudar a ustedes a crecer crecer en conocimiento crecer en habilidades crecer en destrezas y sobre todo lo que ya han hecho la disponibilidad precisamente como decía nuestro compañero que acaba de hablar esa disponibilidad a pesar de que se han presentado algunas situaciones que son los mínimos ni siquiera hay que recordar eso pero de verdad que sí a los padres también quiero felicitarles porque se han prestado para apoyarles el hecho de facilitarle un dispositivo para que ustedes se conecten es una maravilla así que los padres madres tutores abuelos quien sea que esté detrás de cámara que esté detrás apoyando también felicidades y sobre todo nuestra querida Inocencia Vega mil felicitaciones por esta iniciativa tan bonita de verdad que de verdad esto no tiene desperdicio que Dios les bendiga y que le ayude a seguir siempre disponibles cada quien desde el rol que desempeña buenas noches buenas noches gracias profe si algún padre quiere decir algo este es el momento buenas noches algún padre que se anime a decir su experiencia Jovina por ejemplo Jovina mi vecina Kili de verdad que como decían los compañeros una experiencia muy bonita que bueno tener iniciativas que puedan despegar a nuestros jóvenes de de sus televisores de los juegos y demás siempre yo creo que todos podemos aportar algo y hacer algo por porque nuestro mundo cambie y ese cambio comienza por nosotros no por revolucionar a los demás lo que yo hago es lo que va a tener un impacto en el cambio de mil maneras porque con esto estamos cambiando a los niños y también estamos cambiando a los padres porque aunque estemos haciendo nuestros quehaceres estamos escuchando lo que ellos están diciendo y algunas veces nos acercamos para ayudarles a leer una palabra que quizás es difícil para ellos entonces nos involucra más allá de darle el dispositivo también de hacernos parte de este proyecto tan bonito que yo le pido a Dios que siga creciendo y que seamos 200 300 y que haya que hacer muchas sesiones más de una quizás a la semana que seamos tanto que todos quieran participar así es que cuenten conmigo Rafael era el que estaba supuesto a participar pero yo quiero que participen en los tres porque es una motivación y de verdad inocencia usted siempre buscando esta iniciativa para apoyar a nuestros niños ahí vio a su niño Manuel que lo enseñó a leer hace unos meses y mire cómo lo hizo así que gracias de todo corazón por su trabajo y por su esfuerzo muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a los a los padres por el apoyo que nos han brindado gracias a Chile por estar ahí por ser mi mi bastón para yo continuar la verdad es que este proyecto me llena de satisfacción porque como decían algunos de los que hablaron delante de mí para cambiar el mundo debemos comenzar por uno mismo hay que hacer las pequeñas cosas que podemos hacer yo no puedo cambiar la República Dominicana entera pero si yo cambio mi entorno eso es importante entonces estamos abogando hacia una nación que es el lema de nuestro del PEN que es la asociación de escritores de poetas ensayistas y novelistas que dirige el compañero Aquiles y estamos encaminados hacia una nación que lee así es que el motivo a que no se pierdan las reuniones va a ser una por mes para que no se me cansen pero durante el mes van a tener su tarea la siguiente biografía que vamos a trabajar es la de Mella porque el 25 de febrero vamos a celebrar el día de Mella estamos trabajando a Duarte porque Duarte se va a celebrar el 26 de enero nos estamos adelantando al proceso los niños que no no lo han leído que lo lean completo la biografía porque eso no solamente le va a servir para ejercitar esa lectura sino para conocer quién fue Duarte porque a veces en las actividades patrias que se hacen con el ruido no se pone mucha atención a lo que fue Duarte pero si usted lee en la biografía en su casa tranquilo puede entender mejor les sugiero que las palabras que en la biografía no la conozcan la busquen en el diccionario para que amplíen su vocabulario y si no tienen alguien más que decir nada entonces nos despedimos hasta una próxima reunión buenas noches buenas noches aplausos chau 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 chau